Bienvenidos un día más a Shonen Young, el día de hoy vamos a revisar el tomo número 6 de Chainsaw Man. Así es, la espera eterna de dos meses cada vez que se publica un nuevo capítulo de Chainsaw Man ha acabado en esta ocasión y tenemos con nosotros el último tomo de Chainsaw Man del año, que es justamente el tomo número 6. Recuerden que Chainsaw Man inició a publicarse en enero y por lo tanto en 12 meses hemos tenido 6 números. Pero bueno, vamos rápidamente a lo que vinimos, vamos a revisar primerito la edición. En este caso tenemos una portada bastante, bastante llamativa. La verdad que junto con la portada número 12 de Jujutsu Kaisen parece que se pusieron de acuerdo los señores Tatsuki Fujimoto y el señor Gege Akutami para hacer una portada bastante sugerente. Pero bueno, en este caso tenemos aquí el título Chainsaw Man arriba. De fondo tenemos a dos demonios, tenemos al demonio de las motosierras y otro demonio que vamos a ver más adentro en el capítulo. Ya saben que lo vamos a revisar en la segunda parte de esta review. Y pues en la parte central de la portada tenemos a la señorita Reze, Reis, Reis, no sé realmente cómo se pronuncia aún. Nos va a tocar esperar hasta el anime para saber cómo se pronuncia este nombre. Y pues nada, aquí abajo tenemos el número del tomo, el nombre del autor, Tatsuki Fujimoto, el logo de Panini Manga y aquí la pequeña leyenda de hecho, como en todos los demás volúmenes. El lomo pues ya saben que es bastante normalito, nada fuera de lo común, nada más tiene el título con un color llamativo casi siempre. El número del autor, el número y obviamente el sello de Panini Manga. En la parte de atrás ya saben, como siempre, tenemos una ilustración más grande de en este caso a la señorita Reze, con el título de Chainsaw Man en otro color y una pequeña sinopsis aquí abajo. Ya saben que siempre es una ilustración ampliada en la parte de atrás, aprovechando el espacio de la solapa, aunque en este caso pues nada más es el hombro y el brazo de la señorita. Pero bueno, la verdad es que está bastante, bastante bonito esta ilustración ampliada. Por debajo de la sobrecubierta tenemos en este caso la misma portada, pero con colores diferentes. Ya saben que usan colores llamativos bastante fuertes para que brillen en la oscuridad. En este caso están usando un azul marino, tal vez, para las letras del título. Y un rosado pastel, un rosa pastel que me gusta bastante, es uno de mis colores favoritos. La verdad es que está muy bien el color que utilizaron aquí. Y en la parte de atrás pues es lo mismo, es la misma ilustración con este patrón de colores cambiado. Ya saben que tiene estos puntitos la parte de atrás, no tengo idea de por qué. Pero pues parece ser que va a aparecer en todas las cubiertas interiores por la parte de atrás. Miren, al abrirlo nos damos cuenta, por si se lo preguntaban, si este tomo también trae calendario. Pero en este caso es la portada del tomo número 1, la que viene como postal en este calendario. Yo pensé que iban a poner la misma portada. Entiendo que era un poquito arriesgado por el tipo de portada que tiene este volumen. Pero pues no nos defraudaron ya que nos pusieron a lo que a mi parecer es una de las mejores portadas de este manga. Que es lo del tomo número 1. Y el formato de calendario obviamente viene con los colores de Shenzu Man. Estos fosforescentes verdes llamativos. Y como formato tiene el mismo formato que el de Dorohedoro. Vean, ya estamos aquí coleccionando varios calendarios. Ya tenemos el de Dorohedoro, ya tenemos el de Jujutsu Kaisen. Así que vamos a ir viendo donde más nos toca. Pero les comentaba que el formato es básicamente el mismo que el de Dorohedoro. Por lo que tenemos estas fechas remarcadas. Este primero de enero, este primero de marzo y etc. Que realmente no tenemos ni idea de qué representan. Porque hay unos que no son días festivos, no son nada. Así que si tienen alguna idea de qué demonios pueden ser. Déjenmelo en los comentarios. Ya saben que vamos a ir descubriendo qué otros tomos tienen calendario. Vayan a ver la review de estos dos tomos que ya checamos que también tienen calendario. Y pues nada, la verdad es que está muy bonito. Como para tener la colección de las postales de las portadas. Como las que tenemos aquí atrás. Como la postal que tenemos aquí del gallito. Y pues nada. En cuanto al mensaje del señor Tatsifuyimoto. Tenemos aquí, como siempre, una ilustración de Pochita. Y pues en este caso nos cuenta un pequeño secreto del autor. Confesándonos que le gusta mucho Coraline y La Puerta Secreta. Muy, muy buena película. Para la ilustración de la primera hoja. En este caso tenemos lo que parece ser el subterráneo. Un pasaje del subterráneo donde están escaleras, barandales. Y de fondo tenemos a la señorita Reze. La verdad es que me gustan mucho estas ilustraciones. Se ven bastante reales, por así decirlo. Se preocupan más por cómo se ve el paisaje. Que por revelarnos algo de la obra. Y la verdad es que son bastante, bastante buenas. Tal vez estaría bueno que fueran estas las postales que diera Panini. Y pues nada, en cuanto a los capítulos tenemos los clásicos 9 en cada tomo. Así que vamos a estar desde el capítulo 44 hasta el 52. Y pues nada, ahora sí vamos a revisar la historia. Realmente no ocurre mucho. Porque básicamente 7 de los 9 capítulos son de una sola pelea. Que así que es bastante, bastante larga. Pero sí aprendemos unas 2 o 3 cosas a lo largo de toda esta pelea. Y obviamente la revelación del final es bastante, bastante buena. Y pues nada, realmente donde iniciamos es literal, literalmente. Después del final del otro tomo. Donde Reze le proponía al señor Denji fugarse juntos. Para poder tener una vida aparte. Pero pues empezamos a darnos cuenta de lo que ocurre en la vida de Denji. Lo que hemos estado viendo todo este rato en el manga. Denji se da cuenta de que a pesar de que su vida había sido bastante fea. Últimamente había tenido una buena racha. Donde estaba bien en el trabajo. Estaba bien con sus amigos. Y realmente no tenía ganas de dejarlo todo. Por lo que esta mujer decide darle un beso para convencerlo. Pero pues como todos ya sabíamos. Como todos ya no lo veíamos venir. Esta mujer no era quien decía ser. Era bastante, bastante poderosa de hecho. Y pues es en este momento donde confirmamos. Que quiere lo que absolutamente todos en este manga parecen querer. Que es el corazón de Denji. Ya saben que esta es una metáfora. Ya que a pesar de que los demonios literalmente quieren el corazón. El órgano de Denji. Pues Denji se encuentra en una encrucijada. Porque él quiere dar su corazón. Pero de forma más simbólica. Quiere enamorarse. Quiere sentir algo bonito por alguien. Entonces pues es esta dualidad que se maneja en todo el manga. Y pues gracias al poseído de los tiburones. El señor Bim. Y su sutil frase es que nos damos cuenta. Bueno más bien nos enteramos al siguiente panel. Esta mujer efectivamente es un demonio. Parece ser que es igual que Denji. Que no es precisamente un poseído. Sino más bien están mezclados. Y en este caso es el demonio de las bombas. Como podemos ver su cara. Que es literalmente una bomba. Una ojiva. Y pues agárrense señoras y señores. Porque a partir de aquí vamos a tener una pelea. Que se va a extender durante siete capítulos. Durante una ciudad entera. Donde va a haber un montón de involucrados. Va a ser bastante ultraviolenta. Y va a tener paneles bastante, bastante, bastante buenos. Bueno pues como les comentaba. Este conflicto termina incluyendo a muchas personas. Así que tenemos un pequeño vistazo. A lo que estaba haciendo Akit. Durante el momento en el que todo esto ocurría. Y pues vemos que estaba entrenando con sus compañeros. De la segunda división de seguridad pública. Cuando estos señores bastante, bastante golpeados. Es que llegan a pedirle ayuda. Ya que siguen siendo perseguidos por esta señorita. Que obviamente tratan de detener. Pero pues parece ser que esta mujer es indestructible. Ya que literalmente se arranca la cabeza. Esto ya es ridículo. Y la utiliza como bomba. Y al mismo tiempo el cuerpo que dejó atrás. También lo utiliza como bomba. Esto de verdad ya es exagerado. Vean. Su cabeza y su cuerpo funcionan como bomba. Y terminan aniquilando a la mayoría de las personas. Que se encontraban en el cuartel de la segunda división. Y pues obviamente a pesar de los esfuerzos de estas personas. Y de que parecía que iban a tener una oportunidad. Con ayuda de el demonio de los zorros. Pues terminan sucumbiendo ante el poder de esta poseída. La forma en la que están representando. Lo fácil que es para estas personas. Acabar con los cazadores de seguridad pública. Nos dan a entender que probablemente nadie sea capaz. De igualarse en poder. Y que es por esto mismo que el mismísimo Dengie. Es tan codiciado. Tan requerido. Porque puede llegar a tener un poder bastante, bastante exagerado. Y pues nada. Uno de los puntos de inflexión de esta pelea. Es cuando Dengie se recupera de las heridas. Y decide ir a pelear con ella. Y es cuando nos damos cuenta un poco de cómo se siente Dengie. Después de todo lo que ha pasado. Aquí nos damos cuenta de que se está bastante agradecido con lo que le ha ocurrido. Vemos que está bastante agradecido con la vida que lleva ahora. Y de cómo a pesar de ser completamente inocente. Se da cuenta de que las mujeres lo están utilizando. Finalmente empieza a haber un poquito de sensatez en su cabeza. Y se da cuenta de que no solo debe valorarse a través de la valoración de los demás. Sino también es importante para él sentirse querido por quien es. Y no por lo que tiene. Y acompañando estos paneles ridículamente buenos. Este dibujo tan impresionante. Tenemos alguna de las pistas de lo primero que va a ser el poder de Dengie. Aquí Raese le dice que tiene que entender cómo funciona su poder. Cómo funciona su don. Ya que no solamente se trata de cortar con sus motosierras y ya. Que es lo que vemos que hace bastante ella. Que utiliza absolutamente todo lo que tiene disponible como una bomba. A pesar de lo ridículo que es su poder de básicamente ser una bomba. Con un poco de creatividad puede hacer cosas muy buenas. Como eso de utilizar solamente su cabeza como bomba. A su cuerpo como bomba. También la vimos volar con las explosiones. E incluso utilizar uno solo de sus dedos como una bomba. Así que supongo yo que esto es lo que se refiere con el verdadero poder del don de Dengie. Y pues cómo no. No hay ninguna pelea donde mi pobrecito Dengie termine todo golpeado. En este caso literalmente lo partieron a la mitad. Me parece brutal este panel. Y cuando por segunda vez parecía que el joven Dengie había sido derrotado. Aparece el siempre oportuno Aki Hayakawa para salvar la situación. Pero realmente no sirve de mucho. Ya que el poseído del demonio de los tifones llega. Con un aspecto bastante, bastante peculiar. Que la verdad no tengo idea de dónde pasó de ser un poseído de los tifones. A ser un, no lo sé, un bebé con el cerebro expuesto. Y con las tripas volándole. No sé, ya saben. La mente de Tatsuki Fujimoto. Bastante, bastante loca. Bastante curiosa. Y mientras Dengie peleaba con ayuda del joven de los tiburones. Vemos un poco del desarrollo de Aki. Ya que pasó de odiar a los poseídos. De odiar a los demonios. En este caso a ayudar al poseído de los ángeles. Debido a que se estaba yendo. A pesar de que este último quería morir. Aki decide que no va a dejar a nadie más morir. Y termina ayudándolo. Incluso esto significando que le van a quitar tiempo de vida. Aquí nos damos cuenta que tal vez empieza a hacer las paces con los demonios. Empieza a entender que los demonios. No por regla general son malos. Sino que la forma en la que los utilizan. Y pues para terminar la pelea. Nos damos cuenta de que Dengie sí aprendió. Efectivamente algo de lo que le dijo Reze. En este caso pues está utilizando sus sierras. Como cadenas para mantener la pegada. Para cuando se arroje al agua. Que ella no puede explotar. Pues porque va a estar todo mojado. Esto termina siendo bastante paradójico. Y bastante bonito realmente. Porque propone un full circle. Un círculo completo. Ya que fue precisamente Reze la que le ayudan a nadar. Y de esta forma fue como él terminó venciéndola. Y es así cuando finalmente la pelea termina. Vean nada más la cantidad de pelea que es. Es básicamente todo el tomo. Es ridículamente larga. Pero bueno estuvo muy bien la verdad. Aprendimos muchas cosas. La destrucción fue bastante buena. Y acompañada de los dibujos bastante buenos del señor Tatsuki Fujimoto. La verdad es que se me pasó bastante rápido la pelea. No se sintió larga. Se sintió bastante dinámica. Fue muy buena la verdad. En general me está gustando mucho. Y cuando creíamos que el señor Dengie había madurado. Y se había dado cuenta de su valor. Pues decide que no. Decide que aún está en pie el plan de fugarse. Pero esta vez no lo ve de forma escapista. Sino más bien porque no quiere entregarla. Y porque él también se nota un poco cansado. Respecto a lo que está ocurriendo en seguridad pública. Ya que se está viendo envuelto en bastantes problemas. Con bastante gente que le gusta. O a la que respeta. O a la que quiere. Por lo que parece ser que la fuga ya no le parece algo tan tan loco. Obviamente pues Reza lo rechaza. Porque ella nunca quiso jugarse con él. O tal vez eso es lo que ella dice. Y no se permite a ella misma sentir. Lo que debería sentirse. Porque finalmente tenemos un pequeño contexto de quién demonios es Reza. En este caso el señor Kishibe nos deja saber a través de una conversación que tiene con Aki. Que precisamente de Rusia. Si es rusa la señorita. Se estuvo llevando a cabo un programa para entrenar niños huérfanos. Y convertirlos en armas. Así que pues en una sociedad dominada por los demonios. O más bien por los poseídos. Por los demonios es natural que en algunas ocasiones terminen volviéndose armas para los países en los que viven. Y es precisamente aquí donde tenemos el momento más triste del tomo realmente. Nos damos cuenta de que a pesar de que Reza estaba renuente a rechazar la propuesta de Renji. Al momento de la verdad. En cuanto iba a desaparecer. Decide que sí quiere irse con él. Decide que sí quiere verlo. Decide que sí quiere una vida con él fuera de todo este peligro. Pero como este manga nos está enseñando. Absolutamente nada termina mal. Y es interceptada por la mismísima Makima. La señorita Makima quien termina obviamente encargándose de ella. Debido a todo el problema que estuvo causando en la ciudad. Y para los soldados de seguridad pública. Y pues para terminar este tomo tenemos esta pequeña secuencia de Renji. Un poquito desilusionado de que Reza no llegara. Ya que él estaba listo para irse con ella. Y tras una pequeña plática con este señor. Con el dueño del café donde trabajaba. Pues le dice que esta mujer no era lo que él necesitaba. Y que probablemente pronto llegaría alguien. Que sí respetaría lo que él fuera. Que sí le daría el valor que fuera. Y que sería su pareja perfecta. Y es así como tenemos de vuelta a Power. Después de lo que estuvo entrenando. Después de que estuvo aislada del equipo. Porque estaba teniendo problemas para controlar su poder. Finalmente la vemos volver con Denji. Dejándonos esta pequeña insinuación. De que tal vez terminen siendo pareja. Y pues nada. Eso ha sido todo por el tomo número 6 de Chainsaw Man. La verdad es que me gustó bastante la acción. A pesar de que no hay mucha historia. Ya saben que con el tomo número 12 de Jujutsu Kaisen. Dije mucho esto. De que le faltaba historia. Y que pesaba mucho la acción. En este caso no lo sentí así. Porque en los anteriores tomos. A pesar de que sí nos habían dicho cosas. No nos habían dicho cosas tan importantes. Como por ejemplo aquí. Que hay más gente. Además de los Yakuza por detrás de Chainsaw Man. Hay formas de pelear que el Chainsaw Man no había sabido. Que Denji no tenía ni idea. Y estamos viendo un poquito de progresión en los personajes. En el caso de Aki. Estamos viendo esta reconciliación con los demonios. En el caso de Denji. Estamos viendo que finalmente está entendiendo. Lo que es el amor y cómo funciona. Y pues nada. En lo general está bastante bien. Yo creo que no hay mucho más que decir. La verdad es que me gustó mucho este tomo. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el siguiente video.